Ahí están las flores y este es Kuni. ¡Adiós! Hola, pedacitos de kimchi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy estamos aquí en un lugar sorpresa, con una persona sorpresa. ¡Persona sorpresa! ¡Soy yo! Ella es nuestra amiga Kuni. ¡Hola, soy Kuni! ¡Hola, soy Kuni! ¡Hola, soy Kuni! Estamos en un lugar que se llama... Yorido. Venimos a ver los cerezos. Vamos a ver los cerezos y vamos a comer mucho. ¡Les parece bien! ¡Vamos! ¡Arvules! ¡Muy! ¡ местábamos! ¡Muy! 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 en la sopa de larva que siempre está tica que las oreñas no comentó que si le pregunta si puede vender mil nada más ahorita ya se va a comer las cucarachas en su padego el monte y el reto un cucaracha la gananidad no es cucaracha eso es lo que va a comer aquí sabe mejor que chapulines y sale como jugo no no que rico digo pero no tú eres súper valiente eso no hay pocas cosas pruébalo si no te gusta lo escupe rápido probé durian durian a mí me encanta es un animal no que asco el durian un animal había dentro aquí o sea es un capullo capullo es chico eso o crujiente crujiente so ney es horrible no es tan horrible como si quisiera estés haciendo esas caras yo hubiera vomitado no superada no tienes agua todo es mi culpa sabe como a tierra con un animal vamos a comer real food ahora eso es pollo, luego eso es salchicha eso largo que está empanizado también es pollo es joden ¿no? muy buen lugar y luego salchicha con toque, eso blanco con salchicha eso es súper rico luego pollo, lo mismo de este lado pero sin salsa hay que comprar un algodón de colores con el ranchero claro, aquí no, pero él lo hace de colores amo como tiene algodón en su pelo y todo porque es muy profesional y tomas dinero y de ahí se lo pagas agarran dinero Diana es súper loca acorde a Kuni te va a dar el servicio yo quiero papas hay que comprar papas aquí tienen elote y papas yo voy a querer papas este niño hace galletas véanlo, está guapo mmm mmm, galletas de cacahuate vamos a comer lo que diga esto que se llama oden a la carne que está pegada a los huesos como esto por ejemplo, miren esa es oden y con ese hace oden yo quiero zunde pero... y zunde duele monstruo también venden chocpal que son pies de puerco y kimbap y huevos duros cuesta 4 y 4 sí, porque es un lugar turístico sí quiero pruébalo aquí todo se come hirviendo si no, no sabe aquí venden este que es top con salchicha espera, espera voy a enseñar ahorita lo hago mira, hola sí gracias sí compramos esa salchicha con papas ya regresamos por papas, señor oh, no, papas voy a comer papas no 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 vamos a entrar aquí al súper porque vamos a comprar bebidas 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 de line quiero una de estas ¿una de estas? sí como una crepa rellena de kimchi miren, eso parece una carne asada, ¿a poco no? pues no lo es oh, podemos sentarnos ahí, ¿no? sí, si quieren, compramos este venganse, vamos a sentarnos, por favor mukbang número 2 salud primero salud con line con nosotros salud 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 como la moronga en México, pero adentro está relleno de videos esto es como una crepa son 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 que sabes cantar tú, ¿por qué crees que me hablan? ¡Exacto! ¡Eres la invitada! Yo ya sé Gisela que sabe cantar, por Dios. Me hace todo su rambertorio. ¿Canto yo? Esta canción es para esta temporada. Sí, por eso es horrible. La escuché todo el año pasado. ¿Cómo tienen canciones hasta para temporadas todas? ¿Qué? ¿Cáles, cáles? ¿Quieres guanyar? ¿Quieres, papá? Sí. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Se la sabe? No, no sé. ¿Se la sabe? No, pero se la sabe porque se sabe el tono. ¿No? ¿Qué pasa? Muy bien. Nos gusta eso. Ahora siento como que estamos en Corea. Oh, perfecto. Wow, qué bonito se ve. Este es el río Han. Y nosotros vivimos por allá. Namsan Tower. Namsan Tower. Y vamos a contar historias de terror. Dice Connie que el ranchero está guapo. No. ¿Qué? ¿Se ve bien? ¡Paxu! Me parece que el ranchero es un actor. Ha salido en películas y musicales y canta. Nos va a cantar y hacer el algodón al mismo tiempo. Action. No. Chuta al tiempo. No. 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 ¿Van a venir y que se vaya? No, no vamos a... No vamos a... Hubo un ligero problema. Viene la policía y le cerró el tanque de gas. ¿Saben cómo a veces hay como redadas? Se quitaron su tanque de gas. Bueno, pedacitos de kimchi, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a Kimmy que vino a comer y a pasear con nosotros. A departir. Subscribe. Recuerden, si no están suscritos, ya dijo ella, suscríbanse. Compartan el video con todos sus amigos. Y no olviden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como DoubleTropole en Corea. También estamos en Twitter y en Instagram. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Sabes cuál es la diferencia entre los cerezos y los de... Plum de ciruela y los ciruelos? ¿Cómo vemos todo? ¡Gracias!